¡Aplausos! Aquel final feliz No se han ido las ganas de verte No se acaba la hora sin ti No se van las noches que te di Solo tú, tu recuerdo en mi alma Solo falta tú mirarte y tenerte Sentir mi presente de frente a mi suerte Solo tú Solo tú, tu infinita sonrisa Solo falta tú besarte y quererte Sentir mi presente de frente a mi suerte No hay solo tú Las heridas se curan despacio Las mentiras no tienen ganas El dolor No escuchas la verdad Solo tú, tu recuerdo en mi alma Solo falta tú mirarte y tenerte Sentir mi presente de frente a mi suerte Solo tú Solo tú, tu infinita sonrisa Solo tú, tu finita sonrisa Solo tú, tu hesita sonrisa Solo tú, tu así, tu piel Solo tú, tu deseo Solo tú, tu infinita sonrisa Dúmete